El escenario es suyo, muchachos de la banda, S.T.O.V.O.X. Así mi compa, bandido, vámonos con este temazo. Esto lleva por nombre de la gitanía. 20 para dos botellas y un refresco. ¿Pas amaremos, verdad, güey? ¿No? Es que no, porque eso es para la pedra. Eso, pobre. Bienvenido, compadre. Enhorabuena. Listo, preparado, papá. Cuarta, señor Salomito. ¡Aquí va el cabrón! ¡No es el cabrón! ¡El niño que se hizo el cabrón! ¡El cabrón es el cabrón! ¡Muchachos de cabrón! ¡Muchachos de bomberos! 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 ¡Muchachos de bomberos!